de Teresa, Teresa por favor, Teresa esta novela que realmente ha sido de las más exitosas, más emblemáticas, ¿cómo llegas a este personaje? Platícanos del casting por favor. Hice el casting y lo hice directamente con Alejandro Norris, o sea con él, nos quedamos los dos en el personaje. No me sabía nada de la escena. ¿Cómo? Nada, me la dan, yo terminó, yo estaba viajando de Mérida porque ahí vivía en Mérida, al otro día tenía el casting, me acuerdo que compré un vestido así en la plaza, salí corriendo, llegué y me dijeron, esta es tu escena. No me la sabía, en el casting era de millones de muletillas, que era lo que más odiaba la directora, pero me pusieron una escena fuerte. Y ahí... Es tu especialidad. Sí, la verdad lo que es. Pues vas con todo mamacita porque aparte tienes que regresar a Mérida, ¿no? Y te quieres quedar en el personaje, vas. Y me quedé. Hubo rondas, fueron como tres, cuatro rondas para escoger, o sea, éramos 30, quedábamos 20, luego 20. ¿Algunos nombres? ¿Las finalistas? No me acuerdo, no te voy a decir de mi boca, no sale ningún hombre. No, no me acuerdo. Es bonito. Pero escogieron, mira, pero escogieron a la mejor. Sí, escogieron a la que ellos creían que era la indicada y la verdad es que el personaje estaba bien padre. ¿Cómo no? Oye, en muchas de las novelas en las que te ponen como antagónica, bueno, de todo, ¿te matan a tus parejas? Sí. Porque, hombre, cada vez que yo leía el libreto, y muere, Paulo. O sea, siempre te dejan la maldición magaña. A ver, llora y grita y, o sea, era un trabajal. O sea, es mucho trabajo que se te muera alguien en escena. O morir. Me mataron en Mujeres Asesinas. Pero es mucho trabajo morir, nomás no respiras y cierras los ojos. Es mucho talento, porque qué buena es la condenada. Este, sí es más difícil yo creo que morir. Es muy difícil morir, pero cuando está el personaje y se te mueren ahí, dices, fuck. O sea, está bien difícil. ¿Qué novela te requirió o qué trabajo, incluso en cine, más, o te demandó, te exigió más capacidad histriónica, que le entregaras más energía al personaje? ¿Qué reto tuviste? Sí, tuve muchos personajes muy fuertes. La verdad es que hice una novela que casi nadie vio, estaba muy buena, con Rafael Amaya. Este, uy, no me acuerdo del nombre, pero el personaje era bipolar. Ok. Entonces ahí yo ya empezaba como a enloquecerlo. Tiras a la alberca, lloras, te ríes, pero lloras. Y te ríes, pero lloras, y te ríes, pero lloras. Y era muy exigente. ¿Y así de hermoso te lo explican? Sí. Te ríes, pero lloras, pero te ríes, pero lloras. Sí, pero sí, y ¿sabes qué? Sí quedaba. Sí, claro. Sí quedaba. Y quedaba bien. Y yo me, o sea, ¿sabes qué me ayuda? Donde leo, porque como no es teatro, yo leo, me acuerdo que en la escena de Teresa, cuando muere Pablo, yo estoy vestida de novia y mi bebé se estaba muriendo, el güero Castro, que daba clases, llegó a todo el salón de la universidad y yo así. Sí, más compromiso todavía, 5, 4, 3, vámonos, bye. Termino mal y veo a la gente así de, ¿cómo empiezas a ver la reacción del público? Porque el público... ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo me salió? Es tu termómetro en vivo. Es mi termómetro. Y quedó bien, y quedó a la primera, gracias a Dios, porque ya no podía ni respirar. Sin pelos ni nada. Así, mira, así todo enloquecí del rímel, el vestuario, no podía ni respirar, era un vestido así súper apretado, pero quedó para mí. Eres una gran actriz. Una maravilla. Queremos seguir platicando de más novelas que estuviste haciendo, vamos a platicar de más contenido de tu etapa como mamá. También, obviamente, vamos a...